Hola chicos y chicas de Youtube Bueno, hoy os traigo mi top 10 de maquillaje vale, se lo vi a una chica mmm... no me acuerdo del nombre pero bueno, este tag bueno, sí, tag mmm... consiste en coger tus 10 productos que más te gusten de maquillaje y ordenarlos del 1, que es el que más te gusta al 10, que es el que te gusta mucho pero es el último de los que más te gustan entonces yo os traigo mi top 10, vale voy a empezar porque tengo que hacer muchas cosas y no me da tiempo luego bueno, en mi top 10 de maquillaje en el número 1 está este este lápiz labial más lip gloss es de C.D. Colors lápiz labial más lip gloss y es de Christian Light me encanta yo con esto estoy feliz miren, está bastante dañadito, vale porque no encuentro maquineta para hacerle punta aquí está este color que este es el lip gloss, vale voy a hacer los ads miren, os hago los ads de los dos, vale, juntos bueno, primero os voy a hacer el lip gloss vale, el lip gloss tiene bastante brillito aunque aquí no se aprecia mucho pero ahí lo veis un poquito tiene bastante destello de brillo y luego tiene este que es que me encanta es un color asalmonado vale, es un color salmón coral súper lindo, vale, es este es un color muy, muy, muy mate salmón coral, ya os digo me encanta y luce súper lindo vale, rebaja el tono de la boca entonces veis se ve súper, súper lindo y es que me encanta yo lo pongo en mi top 10 como el número 1 vale en el número 2 de mi top 10 de maquillaje tengo esta paleta este ser de sombras que ya habéis visto me lo compré hace nada tiene dos días de uso y me ha enamorado en dos días es así, vale bueno, trae estos pincelitos por dentro del cuero trae estos pinceles de todos modos ahora os voy a subir un vídeo donde explicaré cada palito y os daré mi opinión sobre cada uno de ellos vale es de terciopelo así de pelito de Darnata y este estaría en el número 2 en el número 3 vale, estaría este Gloss Lip Pencil también es de, también de Christian Light Gloss Lip Pencil y también estoy enamorada de él es este este es el Gloss Lip Pencil el doble el tono coral y este es la hora es como un lila es muy brillantito ahí lo veis es súper súper lindo me encanta me lo regaló una amiga y me encanta me encanta estaría en el número 3 en el número 4 estaría esta paletita de de Najilin de Mokup City vale, trae dos rugores y nueve sombras os voy a hacer el swatch de todas vale, porque no suelo hacer muchos swatch entonces lo voy a hacer ahora voy a hacerosla por orden vale, voy a hacer las tres primeras y otras las tres primeras miradla, vale el marroncito el naranja y el amarillo vale el marroncito es un, bueno, dorado mejor dicho vale pigmenta muy bien lo que pasa es que esto es muy clarito y parece que no pigmente bueno el naranjita es que no se aprecia mucho parece muy iguales pero aquí ya lo veis que es más naranja vale el amarillito vale el amarillito es este el rosita este uy, perdón aquí ya estoy bueno, el rosita es así vale perdón así vale, voy a haceros este es el rosita el marron más oscuro y el verde mate bueno, verde mate no, verde con pigles el rosita este es el que me pongo muchas veces porque no es nada es brillo con muy, muy poquito rosas que no se ve pero en el párpado queda muy limpio porque le da iluminación vale el marroncito más oscuro es este y es este es muy lindo el verdito mate vale es que aquí no se ve muy bien pero bueno es verde, vale ahí se ve muy feita pero es verde vale ahora voy a hacer el negro mate el marron mate y este granate rojo los de abajo el negro es una pasada vale me encanta como pigmenta me parece que pigmenta muy, muy bien porque pasa que ahora he cogido muy poca cantidad vale pero mira el pigmenta bastante el marron mate mate pigmenta también bastante bien lo que pasa que no estoy haciendo bien los swatch porque veis me está quedando mucho producto en el dedo y luego está el rojito rojito que este ya me lo he puesto bastantes veces porque me han enamorado y pigmenta también una pasada me encanta vale estos son los swatch de dos colores ahora os voy a hacer los rubores a ver que dedo utilizo este este es el rubor de abajo el más oscurito y es este vale los voy a hacer aquí mismo es este rubor más oscurito y ahora os voy a hacer el clarito con la otra mano este me lo pongo bastante porque es un tono chucha y me encanta vale uy perdón es un tonito chucha super lindo para el veranito me encanta me lo pongo incluso como sombra vale y esta es la paletita que para mi está en el top 3 no top 4 vale en el top 5 tengo este lápiz negro de la marca essence pinta una barbaridad y super bien repito seguro y me encanta y estaría en mi top 10 mi top 5 mi top 1, 2, 3, 4 mi top 5 vale luego tendría el rímel porque el rímel para mi es muy importante es este que da volumen estaría en mi top 6 vale un rímel normal lo que pasa que están las últimas ya pobrecito pero bueno me voy a comprar uno ya luego en mi top 7 tendría mi eyeliner líquido porque lo amo y es así de punta mediana más bien tirando gordita y bueno hasta las últimas mira como está y todo ya pero no es que este suyo es que está desgastado pero bueno lo amo igual luego estaría mi mega corrector en forma de labial que me enamoró es de Yes Lances ahí lo pone en la tapita pero no vais a ver nada y es que me encanta porque es que es súper bien es que esto te te corrige un montón vale a ver corrige un montón no sabéis cuánto uy lo he llenado de sombra pero bueno que corrige un montón los defectitos los correge perfectos a mi me encanta luego como ya sabréis las que veis mis vídeos mi querido labial de hace 5 años que es que no lo uso porque no quiero que se gaste porque mirad lo que queda y no voy a hacer ni swatch porque lo amo fue mi primer labial y lo amo y estaría en mi top 9 y en mi top 10 que es el que menos me gusta representa pero igualmente me encanta es este cacao que me compré hace poco de IDC que me encanta como huele a coco como te nutre los labios vale me encanta encima te da un poco de brillito y me encanta de verdad me encanta y bueno este ha sido mi top 10 como yo voy cambiando de productos favoritos ya lo iré renovando vale chicas y bueno nada que era que salgan suscriptoras de nuevo que muchos besitos y que las quiero bye bye bye